Porque esto, como les digo, la densidad de monumentos que hay, me gustaría que nos traslademos ahí a la tumba de un querido amigo y gran escritor para contarles algo, que no necesariamente los nombres tienen que ver con todos los que están enterrados. Por ejemplo, en la bóveda de la familia Casares está el famoso amigo de Borges, Adolfo Bío y Casares. Acá tenemos dos bóvedas, dos ramas de la familia Casares, una familia fundamentalmente fundadora de la industria láctea en Argentina, La Martona, por ejemplo, y uno de los descendientes, que fue el famoso Adolfo Bío y Casares, está en esta bóveda, que seguramente ustedes van a encontrar el homenaje a sus antepasados, pero no al escritor, lamentablemente, pero sí a Vicente Casares, al fundador de La Martona, a distintos miembros de esta familia, que como les digo, no está el origen de nobleza europeo, pero sí un origen que se va a fundamentar en que fueron pioneros de la agricultura, de la ganadería, en ese sentido se fue construyendo nuestra nobleza, caso de la familia Casares.